Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de mañana entre el Real Valladolid y el FC Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más tiración, vamos a ver dónde se puede ver el partido de mañana dependiendo el país donde te encuentres. Valladolid y Barcelona se enfrentan este martes 22 de diciembre a las 22 horas, hora española, en el Estadio Nuevo Zorrilla de Valladolid. El encuentro corresponde a la jornada 15 de la Liga Santander y como decimos se enfrenta a los de Koeman contra los de Sergio González. En España el Valladolid y Barça será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 2, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador y Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido. Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el Valladolid y Barça. En Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 16 horas 4 p.m. Washington y las 13 horas 1 p.m. Los Ángeles a través de los siguientes canales Bain Sports y Fanatiz en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes canales de televisión Bain Sports, SPN y Sky Sports. Aquí podéis ver chicos el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a hablar chicos de la lista de convocados de Ronald Koeman. Y es que es evidente que el Barcelona no afronta una situación idílica en la liga. Después de superar por la mínima el Levante y Real Sociedad el 5 veces ganador de la Champions no pudo pasar del empate frente al Valencia en el Camp Nou. De esta manera el objetivo de la entidad culé es retornar a la senda de la victoria en la próxima parada del calendario del torneo de la regularidad en España. No cabe duda que el Real Valladolid que viene de sumar un punto en el feudo del Sevilla hará lo que se encuentre en su mano para tumbar a los culés a orillas del pisuerga. La convocatoria de Ronald Koeman para la batalla de Pucela está compuesta por los siguientes hombres. Con el 1 Ter Stegen, 2 para Serginho Dest, 4 Ronald Araujo, 5 Busquets, 6 Aleñá, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Brad White, 10 Leo Messi, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 14 Coutinho, 15 para Lenglet, 16 Pedri, 17 Trincao, 18 Jordi Alba, 21 para Frenkie de Jong, 23 Untiti, 24 Junior, 26 Iñaki Peña y 28 Oscar Mingueza. Por tanto, aunque Dembélé ya está entrenando con el grupo, finalmente no ha sido convocado al igual que los lesionados de larga duración Sergi, Roberto, Gerard Piqué y Anshu Fati. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Y es que el entrenador del Barça compareció este lunes. El neerlandés se volvió a quejar del criterio utilizado por los colegiados, en esta ocasión con una mano de Sergio Ramos, en la que no se pitó un penalti que los azulgranas desde casa se reclamaron. Comentó, hay cosas que no se pueden entender. Como ya dice el día contra el Madrid, no quiero repetirlo, 9 de cada 10 personas hubieran pitado penalti, pero no el árbitro. Ya lo sabemos, argumentó el entrenador del Barcelona. Quiso el neerlandés especificar que no dice que ayuden al Madrid. Puedo pensar que es penalti, cada uno tiene derecho a hacerlo, he visto la jugada y para mí lo es. Pero el árbitro y el VAR han decidido lo contrario, las decisiones las toman los árbitros, añadió Koeman. Que quiso pasar de puntillas por las palabras de Florentino Pérez sobre el uso del VAR y comentó, no hay que contestar, cada uno tiene derecho a opinar. El técnico incidió en la idea de que la irregularidad del Barcelona viene marcada por la juventud de la plantilla. Comentó, somos un equipo que ha cambiado cosas con gente más joven y eso provoca un poco de irregularidad. Para el futuro es bueno, pero en el Barça hay que ganar títulos, es una situación complicada y necesitamos tiempo. Del choque ante el Valladolid este martes dijo que tienen que hacer un partido más regular, estando mejor con el balón y mejorando cosas sin él. Debemos tener el máximo de concentración durante el partido, es lo que dijo Koeman. Que también habló sobre Leo Messi, lo podemos ver aquí en esta siguiente noticia. Y es que además de hablar, como decimos del partido, Koeman fue cuestionado por varios temas candentes de la actualidad, Kule, en rueda de prensa. Entre ellos, la entrevista que ha concedido Leo Messi a Jordi Évole, que ya está grabada y que se emitirá el próximo 27 de diciembre en la sexta. Los 70 minutos de entrevista al 10 prometen ser los más vistos en televisión esa noche. Y seguro que dan mucho que hablar durante días y días. Además, el caso es que Ronald Koeman, más allá de lo que diga o no la pulga, ante el reputado periodista catalán, no cree que haga falta que su gran estrella conceda entrevistas para hablar de su futuro. Y comentó, para mí no hace falta que Leo haga una entrevista, veo sus ganas cada día, está con el equipo y sus compañeros. Es un ganador y puede que sufra por no ganar todos los partidos. No sé qué va a decir en la entrevista, señaló el holandés. De momento ya se han filtrado unas primeras declaraciones en las que el 10 asegura que se encuentra bien. Con ganas se ha ilusionado con esta nueva temporada 2021 del Barcelona. Unas palabras que muchos se han tomado con optimismo, viendo más factible que el astro argentino acabe optando por quedarse en el Barça. Y no hacer las maletas rumbo al Manchester City o a otro club. Koeman no sabe si sus palabras afectarán al resto de los jugadores de la plantilla. Aunque sí tiene claro que se respira positivismo pese a los resultados irregulares de las últimas semanas. Y dijo, no sé si esto afecta positivamente a los demás jugadores. La plantilla está muy unida, descontenta como yo con los resultados. La mejor vitamina es ganar partidos. Leo está integrado y trabajando para mejorar cosas. Sobre si llegarán o no nuevos fichajes durante el mercado de invierno. Koeman revela que está hablando de ello con Ramón Planes. Aunque de momento deberá esperar hasta que haya nuevo presidente. Y dijo, con quien estoy hablando es con Ramón Planes por el tema deportivo. Hay que esperar a quien viene de presidente. Ahora me toca dirigir al equipo y preparar nuestros partidos. Paralelamente con quien no contará para el partido, como decimos, es con Dembélé. Y comentó, todavía es justo. Hizo parte del entrenamiento con los suplentes, pero necesita más entrenos para estar convocado. Ante el Eibar, podría ir convocado, explicó el técnico del Barça. Y ya por último se mostró contento con el rendimiento que están aportando jugadores como Araujo. Que marcó un golazo este pasado fin de semana ante el Valencia. Y dijo, está demostrando ser un chico valiente. Sabe que tiene que mejorar. Físicamente es muy fuerte y tiene un gran futuro por delante. Ojalá siga muchos años con el número 4. Es lo que dijo Ronald Koeman. Que como decimos, piensa que no hace falta que Messi haga ninguna entrevista. Vamos a hablar precisamente chicos para acabar de Leo Messi. Y es que ya se han disputado 14 jornadas de liga. Y los delanteros de la competición comienzan a pelearse por convertirse en el máximo goleador de la competición. Hasta la fecha, Gerard Moreno del Villarreal lidera la clasificación con 8 tantos convertidos. Consiguió la primera plaza de la tabla después de su doblete en el partido del submarino amarillo ante los Asuna. Detrás le siguen igualados con 7 goles. Karim Benzema del Real Madrid, Luis Suárez del Atlético, Diego Aspas del Celta y Miqueloy Arzabal de la Real Sociedad. Benzema alcanzó la cifra después de su gol a los 6 minutos en el enfrentamiento del Real Madrid ante el Ibarren y Purua. En el que el ariete francés fue determinante. Así como el arbitraje en la victoria de su equipo por el tanto. Y la asistencia que le dio a Luka Modric para el segundo gol del partido. El madridista ha vuelto a reafirmar que está en su mejor momento como futbolista. Y suma 5 dianas en los últimos 3 duelos de su equipo en todas las competiciones. Luis Suárez en el Atleti ha recobrado su olfato goleador después de superar el COVID-19. El uruguayo volvió a marcar un mes y medio después en la victoria frente al Elche en el Wanda Metropolitano. Lo hizo por partida doble para certificar su regreso definitivo como 9 colchonero. Yaguaspas con el renovado Celta de Vigo que parece imparable también suma 7 dianas. No convirtió en esta jornada frente al Deportivo a la vez. Pero si lo hizo ante el Cádiz en la goleada 4-0 en Balaidos. Hoy Arzabal no ha disputado los últimos encuentros por una lesión muscular de grado 1. En el músculo semitendinoso derecho que sufrió a principios del mes. Sin embargo continúa en el podio con los 7 goles que marcó antes de lesionarse. La buena noticia para la Real Sociedad es que el Canario parece recuperado. Y ha completado los primeros entrenamientos grupales. Por último Lionel Messi con 6 tantos hasta la fecha. Se mantiene en la lucha para revalidar el Pichichi que ganó en la temporada pasada con 25 goles. Aunque no vive su mejor momento como jugador del Barça. El astro argentino continúa siendo importante y determinante para el cuadro azulgrana de cara al gol. Gerard Moreno es el máximo artillero en el territorio español con 8 tantos convertidos. Una cifra muy inferior a la del resto de las 5 grandes ligas europeas. La Premier, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. En Alemania Robert Lewandowski lidera la clasificación con 17 dianas. Y le sigue en Haaland con 10 y Silva con 9. En Inglaterra Mohamed Salah suma 13 goles por delante de Calvert Lewin, Jamie Vardy, Song Youngmin y Guardados con 11. En la Serie A Cristiano es el máximo goleador en solitario con 13 dianas. Le siguen Romelu Lukaku con 11 y Zlatan Ibrahimovic con 10. Aunque lleva algunas semanas lesionado. Por último en Francia Mbappé es el jugador que más veces ha convertido en los primeros meses de competición. El delantero del PSG suma 11 tantos por delante de Boulaye Díaz con 9, Memphis Depay con 8 y Cal, Toco y Cambi también con 8. Por tanto chicos, Messi con 6 está en la lucha por el Pichichi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios.